No me puedo creer que sea la segunda vez que grabo este vídeo. Hola a todas y a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo una vez más a mi canal. Bueno, he de decir que este vídeo es la segunda vez que lo grabo. Lo siento, o sea, lo grabé una primera vez y no sé, pero había partes que no se grabaron, con lo cual dije, bueno, pues voy a hacerlo una segunda vez, me voy a hacerla gratamente sorprendida con los productos. Hoy este maquillaje ha sido todo lo contrario a lo que había hecho en su momento. He utilizado este verde tan bonito y tan neón que tenemos aquí. Si yo os digo que este look de ojos lo he hecho en tan solo dos minutos, no me creéis, ¿no? Bueno, pues quedaros a ver el vídeo porque las novedades y los favoritos que tengo de Primark, seguramente os gusten, así que coger papel y boli porque vamos a empezar a ver tesoros. Bueno, pues voy a empezar con el primer producto que básicamente es un favorito. Es este que tengo aquí y es el Prime & Infuse. Es un spray que sirve principalmente para preparar la piel, para hidratarla de cara al maquillaje. Contiene ácido hilaurónico y aceite de coco y es un buen spray, tanto en bruma como en textura, en fácil absorción y sobre todo en aroma. La verdad que me gusta por eso mismo porque te da ese toque de frescor, de sensación fresca. Tiene como esa sensación ligera, fresca, hidratante que te prepara la piel ya de cara a utilizar otros productos y poder ponerlos encima. Ahora vamos a probar uno de los nuevos productos que tenemos hoy para ello, que es el Glow Boosting Primer. Es decir, es un primer hecho a base de yuzu y de grab free, sería como pomelo rosa. Está dermatológicamente testado, promete dar un acabado glow a la piel e hidratarla. Bien, pues el envase la verdad es que está bastante bien, o sea, es un envase de plástico normal y corriente, contiene 30ml y su precio es de 4€. Como veis tiene un dosificador normal y corriente, o sea, he intentado sacar la partícula y me ha salido muchísimo producto. Entonces lo que voy a hacer va a ser espacirlo por el rostro. Es una textura como gel y es refrescante. Al contacto con la piel se hace agua, por lo que me recuerda mucho al primer. ¿A qué primer me recuerda esto? Me recuerda al Honey Dirt Me Up de NYX. Me recuerda muchísimo porque es así como una textura gel, gelatinosa, así un poquito de textura más densita. Pero al contacto con la piel, o sea, es que se vuelve completamente agua. Yo me he pasado, o sea, me he pasado de más, pero he de decir a primeras, bueno, pues ya veis que deja la piel como muy hidratada, muy pulpada, diría yo. Con mucha agua, la verdad que la deja bastante hidratada y sobre todo promete pues ese glow. La verdad que a mí me gusta, o sea, ahora mismo soy un gusiluz porque tengo brillo por todos los lados y yo es que creo que me he pasado con esto. Bueno, no sé qué decís, ¿me veis muy gusiluz o no? Lo que sí noto es que el primer, o sea, se asienta bastante rápido pero deja esa sensación de piel pegajosa que significa que va a tener adherencia y todo lo que pongamos encima se va a pegar, o sea, se va a adherir de forma bien, o sea, de forma correcta. Y creo que incluso puede prometer que dure mucho con el paso de las horas. Y ahora sí que sí, nos vamos a la base de maquillaje que es lo que nos interesa de este vídeo y sobre todo a mí. Y es la Longwear Natural Luminous Serum Foundation. Es decir, nos dice la marca que es una base modulable de media cobertura, que podemos llegar a media cobertura. Enriquecida con complejo de diamante radiante y cobertura, o sea, sensación ligera, lightweight. Es vegana, está hecha en Italia y pertenece a la línea profesional de Primark. Y su precio es de 7 euros y tiene 30 mililitros. Entonces, pues vamos a ver qué tal funciona. De hecho, ya veis, el pump es dosificador, como me gusta este plástico, o sea, no hay ningún problema. Me gusta el envase, la verdad es que es bastante sencillo y esta línea profesional es algo más, digamos, como más seria, ¿no? La imagen es mucho más seria, más sencilla. El tono que tengo es el 161 Cool. Bueno, pues la textura, como veis, es bastante líquida y yo lo que voy a hacer va a ser aplicarla con brocha, que últimamente me está gustando más y no sé, pero bueno, ahí está. Como veis, pues es el tono, se adecua bastante bien. Yo tengo un tono neutral y si acierto con lo que es el tono de color, pues puedo acertar con el subtono. Yo pensaba que iba a ser más frío, pero la verdad que se adecua bastante bien a mi piel. Entonces, de primeras os puedo decir que se integra bastante bien con la piel, que con la brocha, así de primera pasada podríamos tener que tiene una cobertura media. Sigo entreviendo las pecas, pero aún así, o sea, noto que en cierta medida me las ha tapado. Y yo para mí esto lo considero como una media cobertura más o menos. Es que incluso con la brocha podría quedar muy bien, porque el aspecto que deja, la verdad es que es bastante luminoso. Eso sí, ha ayudado mucho lo que es este primer a conseguir esa luz, pero yo creo que la base también por sí sola lo consigue. Ya os digo que depende de cómo utilicemos la base y con qué herramientas podremos conseguir un efecto u otro. Ya os digo que con la brocha se ha conseguido una cobertura medianamente aceptable, o sea, media tirando a bajita, pero media. Y luego con la esponja yo creo que se podría conseguir más acabado glow y sobre todo que quede un aspecto mucho mucho más natural, unificando el tono simplemente. O sea, da la sensación de que es un serum con color, la verdad que está muy bien, que unifica el tono, aporta glow a la piel y sobre todo que le da cobertura. O sea, me gusta mucho este concepto de base porque todo lo que se deja ver la piel de bonita, de natural y demás, no la matifica. O sea, es un acabado totalmente natural con un extra de radiación, de luminosidad y me gusta bastante. Lo que voy a hacer va a ser poner otro poquito y lo voy a aplicar justamente en la zona de aquí. Podríamos decir que no hay ningún problema a la hora de modularla. A ser una textura tan sumamente fina y tan tan líquida, la piel construyendo la capita fina sobre capita fina, podemos conseguir un acabado bastante aceptable. La luz que deja y el glow, la base y más que he aplicado dos capas, o sea, se ve bastante, bastante bonita. Me gusta bastante. Bueno, ya me he aplicado un poquito de corrector porque tenía unas ojeras que me llegaban hasta el suelo. Pero he de decir que el combo del primer y de la base de maquillaje, o sea, estos dos productos, me han gustado mucho. Como producto novedoso en sí, ya nos quedarían estas sombras, pero las voy a dejar para el final. Porque antes voy a mencionaros como unos tres productos más favoritos míos de primer que siempre tiendo a utilizar y me gustan mucho. Y para ello voy a empezar, por ejemplo, con el bronceador. Este bronceador sí que lo tenéis actualmente en tienda y es el Bronze Whip. De hecho, este bronceador lo saqué en favoritos del 2020 y ya os dije todo lo que tenía que decir este bronceador. Tiende a ser como una imitación pues a los famosos de Chanel, pero actualmente varias marcas low cost como Technic Cosmetics, W7 y demás, pues han sacado también su propio clon. Tienden a ser como unos bronceadores en crema ligeramente cálidos, aunque la piel se ven sumamente de forma natural, o sea, me encantan. Son súper cremosos, se integran con la piel fenomenal y trabajándolos tanto con esponja como con brocha se difuminan a la perfección. O sea, no tengo mucho que decir de estos bronceadores. Tienen un precio de 5€ y ya veis que aunque les he dado mucho tute, todavía sigue habiendo bastante producto. Con un poquito ya tenemos suficiente para broncear el rostro en las zonas donde queramos. Y ahora os voy a enseñar uno de mis iluminadores favoritos de la marca. Veréis, yo he llegado a probar como 3 o 4 iluminadores, tanto en versión líquida como versión en polvo, pero sin duda me quedo con este. De hecho no es un iluminador en sí, aunque yo lo utilizo con ese fin. Es más bien como una crema iluminadora para mezclar las bases de maquillaje e incluso ponerla como primera base, o sea, como primer en sí, iluminador. Este producto creo que todavía sigue existiendo y de hecho lo tienen en su lineal básico. Y creo que había como 3 tonos. Este es el tono Pearl y como veis pues es un tono ligeramente, bueno, precioso. Es ligeramente rosita, así con mucha luz, pero cuando lo mezclamos en la piel se funde perfectamente. Tiene como una base ligera transparente que se adapta perfectamente a lo que es el tono de la piel. Y deja así como un aspecto muy nude, muy ligeramente rosadito, pero a su vez precioso, o sea, de verdad que me encanta. Mezclarlo con bases de maquillaje no lo he probado en sí, pero cuando vi el tono supe que como iluminador lo quería, ya que era un iluminador de aspecto muy natural y que me iba a venir a la perfección. Bueno y ahora sí que sí, vamos con el último producto favoritísimo de la marca, de Primark. Y sin duda es su lápiz de cejas, o sea, Brow Sketch en el tono Dark Brown. Puedo asegurar que este lápiz lo llevo usando como 5 años atrás, todavía no me he cansado de él. Y he podido gastar innumerables lápices, o sea, si he podido gastar 7 o 8, incluso me quedo corta. O sea, pero la cantidad de lápices que he usado de esto es exagerado. Es una mina totalmente ideal para principiantes. ¿Por qué? Porque no es una mina ni muy densa ni demasiado cremosa. Tiene la densidad justa para saber cuando nos equivocamos o cuando nos estamos excediendo de producto. Aplicamos en su justa medida y hace que no nos pasemos. Por otro lado, el tono. El tono es súper similar, o sea, es igual al tono de mi ceja. Me cuesta mucho encontrar tonos que sean marrones, que tiren a ceniza y que sean un poquito más fríos. La mayoría de tonos Dark Brown que suelo dar con ellos tienden a ser muy cálidos. Y de estos, junto al de huevo, es de los pocos que tienen tonalidad fría y que encima sean low cost. Bueno, y ahora sí que sí, ya nos vamos con el último producto y el producto que teníamos muchas ganas de probar en este vídeo. Si os acordáis, en el haul donde estuve explicando la compra de estas sombras líquidas y demás, yo las había visto anteriormente pues en Primark Beauty en el Instagram oficial. En Reino Unido salieron muchísimo antes de que llegaran a España. Prácticamente creo que hay una diferencia de lanzamiento de tres meses aproximadamente, o incluso cuatro diría yo, porque estas sombras yo las vi a mediados de noviembre o incluso primeros. No sabría deciros, pero estas sombras ya las vi en el Instagram oficial de la marca y tenía muchísimas ganas de que llegaran a España. Entonces a mí me hizo muy feliz, porque era una cosa que tenía muchas ganas de probar y sin duda pues me hice con tres colores de los cuatro que había disponibles. La otra era una sombra negra para hacer un ligero ahumado con un toque de brillo, pero como ya tengo sombras similares a esas, la verdad que la descarté y me centré más en estos tonos, que sobre todo les voy a dar mucho uso y este verde me pareció súper precioso y especial. ¿A que os recuerdan estas sombras? Lo sé, son una copia un poquito descarada de las de Huda Beauty, porque creo recordar que las de Huda Beauty tienen el mismo formato, o sea un degradado de transparente a negro, luego son así rectangulares, tienen la parte metálica por un lado, la parte mate por otro, en fin. Yo las de Huda Beauty no las había probado, me parecen excesivamente caras para la función que tienen y yo sinceramente no me voy a gastar 30 euros en una sombra líquida. Estas valen 3,50 euros. Así que vamos a ver qué tal funcionan, os voy a enseñar los swatches. Bueno, pues creo que voy a utilizar la verde porque me parece un tono bastante bonito y además que me llama mucho la atención esta parte verde y esta luego otra duocromo blanco barra verde. Estas que son, bueno, marrón y rosa, la verdad es que son muy básicas y podemos incluso utilizarlas en más vídeos, no os preocupéis. Por lo tanto, lo único que voy a hacer va a ser un look sencillo, básicamente aplicar la sombra mate y encima la glitter y ya tener un look de ojos resulto. Bien, pues más o menos lo tengo aplicado por todo el párpado y lo que voy a hacer ahora va a ser, con un pincel sintético, pues difuminar todo lo que es el borde para que no quede un corte muy marcado. Además que es súper pigmentado porque mirad dónde lo estoy arrastrando. Para difuminar se integra muy bien con la piel y la sombra la verdad que se asienta bastante rápido, pero no termina de fijarse del todo, o sea que podemos trabajarla sin tener mucha precisión, ir tranquilos, sin miedo a que se fije y no se mueva del sitio. Con lo cual yo creo que está bastante bien. Voy a poner una segunda capita, pero muy ligera, simplemente para intensificar el tono, justamente aquí. Y lo que hago es poner un pan y ya con el dedo pasarlo por todo el párpado móvil. Y ahora nos vamos a la parte metálica. Esta sombra lo que hago simplemente es pasarla con el dedo y fijarla para que no se mueva de ahí. O sea, y esto ha quedado... Ha quedado espectacular. O sea, ¿qué me decir de esta sombra? Bueno, pues ya estoy de vuelta, he terminado el rostro y ahora voy a daros las valoraciones. Que de hecho, si os soy sincera, la valoración para los tres productos va a ser prácticamente la misma. De verdad que los tres productos me han gustado muchísimo. O sea, el primer ya habéis visto que con una capa bastante considerable que he puesto en la cara, o sea, da un aspecto glow natural de efecto cara mojada, waterproof, súper chulo. La verdad es que a mí me ha encantado. Ha dejado que se siente bastante bien la base de maquillaje. O sea, la adherencia que tiene también es muy buena. Además que lo he sentido bastante agradable a la piel. Y sobre todo, refrescante, ¿no? O sea, ha sido un primer que por cuatro euros, si no queréis invertir más, está bastante bien. Aunque he de decir que también tengo otros primers que cumplen básicamente la misma función de hidratar un poquito la piel, el devolverle esa jugosidad y dar un poquito de luz. Pero por cuatro euros, o sea, un primer con estas características locos está muy bien. La base de maquillaje, de hecho, es que me ha gustado mucho porque las bases de maquillaje que he probado de Primark, o sea, no me terminaron para nada. Se notaba que la calidad por el precio que tenía no era asombroso. Pero bueno, esta, aunque es un poquito más cara de las comunes que hay en Primark, porque esta tiene un precio de 7 euros, pero la calidad se nota. O sea, es una base que me gusta tanto por la textura tan ligera que tiene, por el acabado, porque no es nada mate, o sea, tiene un glow bastante natural y bastante bonito. Y al ser esa textura tan, tan, tan sumamente líquida es que no se mete entre los pliegues de la comisura de los labios, de la frente y demás. Y he de decir que si es de larga duración podría ser muy buena opción low cost. Y ya, por último, las sombras. O sea, ¿qué deciros de las sombras? Se han trabajado a la perfección y no me han hecho falta ni dos minutos para crear un look así neón, monocolor, veis, look rápido, sencillo, colorido. Parece súper trabajado y parece que te has tirado ahí, no sé, una hora trabajando los ojos para cinco minutos realmente que hemos invertido. O sea, están fenomenal por 3,50 euros. La verdad que están muy bien. Yo así en términos low cost había probado las de Revolution pero las de Revolution creo que valen el doble, 7 euros. Pero ya veis que por 3,50 euros, o sea, tenéis una y por el precio de las de Revolution tenéis dos. Si tenéis la oportunidad o tenéis un primar cerca acercaros y echarles un vistazo porque merecen muchísimo la pena. Por lo tanto, he salido bastante aireada con este vídeo. Os he enseñado algunos de mis favoritos de la marca y probando estas novedades pues creo que tarde o temprano van a sumarse a estos favoritos que tenía ya de atrás. Con lo cual, espero que os hayan gustado mis favoritos y las novedades que hemos visto. Dejadme en comentarios qué es lo que más os ha llamado la atención. Y nada, yo os deseo un feliz fin de semana y un feliz domingo. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós.